Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con esta noticia importante y relevante de última hora en Venezuela. Nicolás Maduro dijo que está dispuesto a recibir ayuda humanitaria de cualquier país bajo la coordinación de la Organización Mundial de la Salud. El dictador se reunió con la Comisión Presidencial para el Seguimiento, la Atención y el Control del Coronavirus de Venezuela. Antes de continuar con esta información también los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su gobierno está dispuesto a recibir asistencia técnica humanitaria de cualquier país bajo la coordinación de la Organización Mundial de la Salud, OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Estamos listos para recibir cualquier ayuda humanitaria o donación del país que quiera hoy mismo. Tenemos las prioridades muy claras. Afirmó el mandatario venezolano en una reunión con la Comisión Presidencial para el Seguimiento, la Atención y el Control del Coronavirus. Maduro ha dado instrucciones al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, y al titular de Exteriores, Jorge Arriaza, para que coordinen las gestiones necesarias para canalizar las posibles donaciones internacionales, según un comunicado del Ejecutivo de Caracas. El mandatario venezolano ha lanzado este mensaje después de que funcionarios estadounidenses aseguraran que el régimen de Venezuela se negaba a aceptar ayuda técnica internacional para combatir la pandemia del coronavirus. Están mintiendo. ¿Qué quiere donar usted a Venezuela? Aprobado. Con la OMS y la OPS, todo lo que usted quiera. Ha subrayado Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. El venezolano ha criticado que el gobierno de Estados Unidos se presente como el mayor donante de ayuda humanitaria a Venezuela y ha asegurado que no ha llegado ninguna donación suya a los venezolanos. Si usted metió dinero a través de la oposición, se lo robaron. Ha afirmado. Maduro ha reiterado su llamamiento a los líderes políticos, religiosos y sociales para trabajar juntos en aras de lograr un acuerdo humanitario que defina las acciones para afrontar la pandemia. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Fue una información rápida, una información express, pero todo para mantenerlos al tanto. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.